¿Qué significa para nuestro pueblo el 10 de octubre de 1868? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha? ¿Qué significa para los revolucionarios de nuestra patria esta gloriosa fecha? Lleva adelante en estos instantes.